Bien, damos la bienvenida a la doctora Brenda Valderrama, integrante del Instituto de Biotecnología. Doctora, gusto en saludarte. Buen día. Muy buenos días, Teodoro. Como siempre, encantado de estar contigo y con tu audiencia. El día de hoy, pues, haremos un recuente de lo que ha pasado en uno de los centros de investigación que se volvió realmente muy importante en la opinión pública en los últimos años. Y se trata del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. El CIDE se funda en 1974, básicamente por un grupo de exiliados sudamericanos, académicos todos, que encuentran en México la oportunidad de continuar su carrera después de haber sido obligados a abandonar sus fuentes de empleo y su vida en el cono sur. Ustedes saben, Argentina, Chile, Uruguay. Un poco después, el CIDE, pues, se reconfigura. Muchos de estos académicos tienen la oportunidad de volver a sus países de origen, y entonces se da un rediseño de la institución y define sus áreas de influencia. Es un centro de ciencias sociales y se dedica, básicamente, a formar cuadros en ciencias políticas, en derecho, en historia, en periodismo. Y crean, pues, además, programas de posgrado, maestrías, doctorados, diplomados, y según es realmente un generador, no nada más de cuadros altamente especializados, sino también de opinión pública, lo que se llama un think tank. ¿Por qué? Porque sus académicos son personas no solamente muy aptas en lo profesional, sino también muy influyentes por tener acceso a diferentes instancias, medios de comunicación, gobiernos estatales, el gobierno federal, instituciones internacionales, y de esa forma el CIDE va consolidando un prestigio que trasciende nuestras fronteras. Los jóvenes del CIDE, pues, son formados en un ambiente de muy alta calidad, con acceso a información, con un sentido crítico muy abusado, y deciden de manera espontánea sumarse a la campaña del entonces candidato a la presidencia, Manuel López Obrador. En 1918 generan inclusive una campaña que fue muy vista en redes sociales, en las cuales ellos, de viva voz, generaron unos pequeños videos, unos videos cortitos, donde ellos declaraban abiertamente su afiliación a favor de este candidato y su intención de voto. Este, pues, entendiendo la influencia que tiene el CIDE, pues, no pasó desapercibido, y la que entonces, coordinada de campaña, Tatiana Cloutier, inclusive visitó el CIDE y acordó con los jóvenes, lo cual, pues, en realidad, pues, era muy saludable los jóvenes tienen su derecho a expresarse a favor del candidato que consideran que representa mejor sus expectativas. Y así vienen las elecciones, los muchos de los estudiantes del CIDE continúan sus labores, pero no pasa ni siquiera un año cuando comienzan los conflictos. Tienen que ver con las medidas de austeridad que impuso el gobierno federal y que hicieron un recorte importante en el presupuesto del CIDE, como de otras entidades del gobierno federal, básicamente todas, donde el CIDE pierde la capacidad de generar con recursos propios una serie de beneficios que daba, sobre todo, a estudiantes foranos. Poco después, un año después, pues, vienen más recortes y al final viene la desaparición de los fideicomisos. En los fideicomisos del CIDE se incorporaban no nada más recursos públicos, sino también todos los recursos que gestionaban los investigadores, tanto en México como en el extranjero, que se utilizaban para pagar investigadores temporales por proyecto, dar becas y dar beneficios como publicación de libros o viajes al extranjero. Pero todo eso, pues, cuando se extienden los fideicomisos desaparece el dinero, fueron más de 300 millones de pesos, pero también se desaparece la oportunidad de los jóvenes de seguirse desarrollando en ese sentido. Y entonces, con el mismo espíritu crítico que mostraron en el 18, ellos empiezan a cuestionar la forma como se están haciendo las cosas y de manera muy importante cómo se toman las decisiones. La crisis ocurre en el 21, cuando su director, Sergio López Ayón, decide renunciar ante la incapacidad de establecer un diálogo constructivo con la dirección del CONACYT. Y en el proceso aparecen una serie de nombres, ninguno de ellos académico del CIDE, todos externos, y la comunidad se decanta por uno de los candidatos que había sido delegado en Atraposalgo. Sin embargo, la opinión y la designación al final es por otro candidato que no era el de la comunidad. En ese sentido, la comunidad despide a los directivos quienes tomaron la decisión que documenten cómo se hizo y se niegan a entregar la documentación, se niegan a entregar las actas de la sesión y empieza el conflicto realmente serio porque se cuestiona de una manera muy tajante la legitimidad del actual director, el doctor Romero P. I.H. Los conflictos siguen. Ante la incapacidad de establecer comunicación con el nuevo director, se dirigen al CONACYT, no hay comunicación, se dirigen a la Cámara de Diputados y al Senado, a la atención permanente reciben la atención del presidente del Senado, y ellos pensaron que a finales de 2021 podía haber alguna mejoría no live, y entonces deciden de manera radical tomar las instalaciones, lo cual hicieron durante unas semanas, durante el periodo de diciembre-enero, hasta que regresen a esta noche en el 17 de enero. A partir de entonces, la situación se ha vuelto más crítica todavía y ya un número importante de docentes, de profesores e investigadores han optado por renunciar al CIDE, dado que no solamente han sido sustituidos de los puestos académicos administrativos que ostentaban, sino que han sido sustituidos por personas que no tienen las credenciales ni las especialidades que se requieren para las plazas que se les están otorgando. En todo esto, pues, tiene la marcha que fue el sábado pasado, una vez más llegaron a las puertas del Palacio Nacional, no fueron recibidos por nadie, no se les recibió el pliego petitorio, absolutamente nada. Siguen siendo víctimas de ostracismo de parte del gobierno federal que trata de encapsularlos y de desacreditar su movimiento. Muchos de estos jóvenes eventualmente saldrán de ahí, por supuesto se gradarán, pero se llevarán como consigna la historia que vivieron y el entendimiento de cómo en muy poco tiempo se puede destruir una institución que llevó muchos años construida, que además eran instituciones de excelencia académica, que quieren ser sustituidas como una escuela más. Y la demostración está en la cancelación ya de programas académicos para reducir no solamente el alcance académico de la institución, sino la influencia que tienen sus egresados en diferentes ámbitos del gobierno y de las áreas públicas, incluyendo medios de comunicación. Pues, esto que quede como constancia de lo que ha sucedido, los jóvenes del CIDE tienen diferentes formas de seguirse expresando y estamos seguros de que todo lo que aprendieron servirá para cuando les toque a ellos tomar decisiones. Así es el ciclo de la vida y así no tenemos que entender. Pues esa era mi colaboración, Teodoro. Muchas gracias.